Mano, estoy estreñido. Ayuda, mi foto parece... ...Mototaxi. Qué mierda, ¿por qué Mototaxi, güey? Porque... Qué mierda. Ya, entonces. Eh... Voy a ponerme manos a la obra. Voy a jatear. ¡A la miércoles! Vale, esto era una prueba nomás, gente. Esto da igual. ¿Esto qué es? Te deseo mucha suerte de que no te toque tu globito pinchadito, nada más. Y que... A ver, consejos sabios. Hay otro comentario. Igual tengo una idea de cómo... No le cuentes que miras nuestros streams. Porque si no, se va.